¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Cuál es mi! ¡Listo, Calamaro! ¡Ay, no respondo! ¡Oiga, Misu! ¿Estás seguro que este lugar es bueno para hacer operativos? ¡Sí, pues! ¡Yo estoy bien segurito! ¿O no confías en mí? Porque yo no veo ningún carro, vea No, no contesto ¡Calamaro! Creo que venimos mal Acá no hay ni un carro A ver Para mí que me está engañando y no va a haber almuerzo ¿Y qué le voy a dar a mi mujer? ¡Ay, Dios mío! Una hora después Oiga, Bodicito, ya tengo hambre, vea, le juro, ya no aguanto ¿Qué vamos a comer, vea? ¡El diablo, mi Bodicito! ¡Mi mujer! ¡Escúndame, escúndame, escúndame! ¡Y se me oculta todavía! ¡Mauricio, ¿qué haces ahí? ¡Sel, sal, sal de ahí! Oiga, Bodicito, le llama ¿Qué? ¿Quién me llama? Dile que no estoy Dice que no está ¿Cómo que no está? ¡Clarito, suelto, suelo! Dile que salga Oiga, Misu Ya volvió a Chivo, salga, ¿verdad? ¡Gato, gato! ¡Mi amor! ¡Aquí estarías! ¡No te he visto, verás! ¡Ves, deja de ser mentiroso! Pero bueno ¡A lo que viene! ¡Dame para la comida! ¡Qué, Fuecito! ¿Dónde? ¡Prétenme para darle para la comida, vea! Oiga, mi Budi Esto se ha de alcanzar, ¿no? Mi amor Aún no saco nada todavía Te juro por esta ¿No es cierto, Misu? Sí, ni bien aparece un operativo Oiga, usted también viene a estar pidiendo una hora de trabajo ¡Pero ya ha pasado! Se me pega duro, oye, no le grites Verás, Mauricio, verás Hoy día me das sí o sí lo que me dijiste Sí, mi amor Vente más tardecito ya Verás Y hoy día te cuelgo si tú no me das lo que me dijiste Y vos sabes Que si yo cuelgo No es de cuello, verás Verás Ay, Dios Oiga, Misu Yo creo que aquí no va a haber nada Vinimos a un mal lugar Vámonos nomás al UPC Encima mi mujer me va a pegarse a nada Ay, si hay cosas Mira, Misu Por fin, buen carrito ¿Qué pasó? Este ¿Sabes qué? Pásate adelante Hasta solo cruzar la batida No más Pero yo no sé Yo no sé manejar Ay, Dios ¿Y ahora? Ya vamos a tener para la comida Ahora sí, Misu Oye ¿Qué pasó? Oye, a mí Álcese, álcese Me voy a quedar haciendo envergüenza ¿Qué cosa pues, mi jefe? Yo ya estoy parado, pues Álcese el cierre ¿No ves? En este tremendo frío que está haciendo Se vaya a congelar Después la mujer de usted Me vaya a culpar A decir por qué está bien chiquitito Como es Ah, perdón, vean Misu Yo aquí presiono prestigio, vean A ver, vamos Póngase Póngase elegante Para sacar plata Vamos, vamos Que tú sí puedes Tú sí puedes A ver Vamos, vamos ¡Párense! ¡Párense! ¡Oye, párense! Le estoy diciendo ¡No escuchó! ¡Esto es un delito! Póngale un delito Usted, usted Una multa, de ser Misu Sí, una multa Una multa Eso mismo Buenas tardes, señorita Buenas tardes, mi estimado Con el revido El respeto que se merece Está solita, no Verá Lo que procede en este momento es O sea A darle una multa Pero ¿Qué infracción cometí? ¿Cómo que cuál infracción? No ve que usted estaba yendo A 120 kilómetros por hora ¿Yo? En un lugar de 40 kilómetros Y aparte de eso Me pasa pisando el ruñero Le digo que se frene Y usted De necia Se va de largo Y casi le pasa pisando a mi duende ¿Cuál duende, pues? Yo soy tu jefe Eh, perdón jefecito Es que Me emocioné, pues La nena está guapa Ayúdeme, Bea ¿Qué ha de ser? Pero usted verá Cómo quiere arreglar Porque hay muchos métodos, ¿no? De poder arreglar Entre usted y yo No sé cuál usted quiera Pero verás Hoy día Que no vamos a cobrar En carne Solo un plato Usted dirá, señorita Bea Ni siquiera un semáforo había Ayúdeme, Bea Jefecito Estoy apurada Mira, señorita Yo le quisiera ayudar Pero mi camarada Es medio bravo Mira Deme su licencia y matrícula Enseguida, jefecito Mire Todo al día Este precio es esos 10 dólares ¿Qué digo? Esos documentos Mire, aquí está Al día Al día, jefecito Al día ¿Qué ha tenido? Al día Oiga, jefecito Hasta el nombre Ha tenido bonito, Bea ¿Cómo se llama? Se llama Luz María Oiga, jefecito Ayudémosle, Bea Sea buenito Solo por esta vez Nomás Y mire Aquí veo que dice Que es maestra Maestra A ver, deja ver Venga, venga A ver, mire Ella es mi maestra Ya le escuché, jefecito Ha sido su maestra Con más razón Tiene que ayudarle, Bea Vaya, ayúdele Sea buena gente Por primera vez En su vida Sí, se debe ser Claro Es malo morir Enano y malo todavía Vaya, vaya, ayúdame Oiga, mi estimada Como verá Yo soy el encargado acá Como verá, yo soy policía Y verá Y verá Y veo que ha sido Vaya, rápido Veo que ha sido profesora, ¿no? Y no sé si me recuerdo Claro, mijito Que sí me acuerdo de ti Y pues si eres mi chiquito De la escuelita Que no me voy a acordar de ti Que no me voy a acordar de ti, mijito Y qué bueno Mire, que ella es profesional Y todo lo que le he enseñado Pues ha puesto en práctica Pues ahora debe tener un buen corazón ¿No es cierto? Y qué bueno que tenga su profesión Y no debe de ser como los otros Así de corruptos ¿Verdad? Claro, pues profesora Yo no soy como ellos Ahora mire Ya soy policía Y usted dirá, pues ¿Cómo arreglamos? Mijito No colita, por favor Así como yo te colitaba en los exámenes Pero, profe Recuerda que no siempre era buena ¿Cómo que no, vea, misu? Si yo le veo buenísimo Ayúdame, mijito Por favor Qué bueno, bueno Ay, qué bueno Solo porque ustedes Bueno, jefecito Pero que sea en carne Y la ayuda, ya Ya te dije que no es en carne Te voy Pero sabe, profe No sabe cuánto Espera este momento El momento en que me ayudas ¿Verdad, mijito? Eso No debo manejar tan rápido No, mijito ¿No crees que mil es tan mucho? ¿Qué va a estar mucho? Escriba rápido Vea, vea Ahí falta una tilde Jefecito Desquitándose De lo que le hicieron En la escuela Voyendo a sacar plata Ya me quedé hasta Sin la licenciada Que estaba buenota Ay, mi mujer Me va a colgar Y ahora Hijo, será de correr Yo digo que sí Bueno, mijito Ya vámonos Porque ya tengo ganas De ir al baño Ya no me aguanto Papi ¿Cómo que papi? Eh, mejor escribe No debo meterme con los papás de los alumnos No debo meterme con los papás de 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 los papás Gracias.